La Honorable Municipalidad Provincial de Pasco a través de la subgerencia de fiscalización realizó un nuevo operativo en trabajo coordinado con la Fiscalía de Prevención del Delito y la Dirección Regional de Salud Pasco, donde se intervino a los establecimientos restaurant para garantizar el buen expendio de sus productos. En la intervención realizada en el restaurante El Carbón Dorado, ubicado en la avenida Circunvalación Arenales, se evidenció que no contaba con el carnet de sanidad actualizado, asimismo no contaba con el permiso de anuncios publicitarios. Según Carlos Torres Calderón, titular fiscalizador, mencionó que tras esta intervención se puso la multa del 20% de una unidad impositiva tributaria. En horas de la mañana hemos cumplido una labor importante en coordinación con la Fiscalía de Prevención del Delito y Direza Pasco, profesionales de medio ambiente, y hemos cumplido un cronograma de trabajo que ya se había coordinado a nivel de la Fiscalía en cuanto a regresar a todos los establecimientos que ya en una ficha anterior hemos intervenido. Nos referimos a los giros de negocios, hoteles, restaurantes, productos naturales y todo eso. Y efectivamente el día de hoy nos hemos constituido a la pollería, al restaurante, carbón dorado. Y por tanto le hemos impuesto una sanción del 20% de la unidad impositiva tributaria porque ya constituye reincidencia. Porque en una primera fecha del mes de abril se le ha podido identificar varias infracciones. No contaba con la licencia de funcionamiento, no contaba con certificado de defensa civil, no contaba con certificado de fumigación, pero a la fecha los operativos van a continuar todo previo a coordinación con la Fiscalía de Prevención del Delito y tenemos que sancionar a quienes vienen incurriendo en dicha infracción. ¡Gracias!